Lamentablemente un partido que no es como decíamos nosotros los dominicanos, pero desde un principio obviamente había muchas críticas, la pelota habla, hay momentos donde tal vez se tiene que usar una que otra estrategia, de repente de un principio he dicho que no te gustaba el toque. Bueno, vuelvo y lo repito, yo no veo de cualquier relevancia a esa pregunta porque nosotros tuvimos una situación de toque, nosotros tuvimos oportunidad de ganar el juego, ¿me entiendes? Teníamos base y era asignado con el medio de la innovación de batia, para mí, tú sabes, todo lo que pasó hoy, el que me quiera echar la culpa que me la he hecho, yo soy el dirigente del equipo de la República Dominicana y tomo responsabilidad de todo lo que pasó, los muchachos dieron todo, o sea, lo dejaron todo en el terreno, no sé qué más decirte en cuanto a eso, ¿entiendes? Cuando la pregunta del toque, yo no vi en ninguna situación donde nosotros deberíamos de haber tocado, teníamos primera y segunda asignado con Julio, Julio de Ojib lleno las bases, en ningún otro momento había esa situación. ¿El momento de Francisco Mejía cuando vino a batiar? Ese fue uno que nosotros hablamos y lo dialogamos, con un solo catcher, a ver si tú te amarras mucho las manos, tarde en el juego podría venir ese turno contra Sugar, abajo tres carreras, entonces estábamos pensando guardar el bate de Gene o el bate de Oscar para esa situación. Adelaide Hernández, caballo discúlpeme, pero yo quisiera preguntarle algo, realmente cuando un jugador, teníamos todos superestrellas, pero cuando un jugador no está rindiendo, en el caso de Devers, no se puede pensar en sustituciones con tantos monstruos que tenemos sentados en la banca y otros jugadores, no solamente otros que no batieron en el momento oportuno. Yo respeto tu opinión, Adelaide, me respeto muchísimo y vuelvo y te repito, yo siendo el dirigente del equipo de la República Dominicana, yo teníamos los jugadores que nosotros creíamos que eran los jugadores que podían tomar los turnos buenos, Rafael Devers es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, sin duda alguna, pasó por una serie no muy buena, yo sé que es una serie corta, vuelvo y repito, toda la culpa mía por, como ustedes dicen, no traer un bateador emergente por Devers, si lo tuviera que hacer otra vez lo volvería a hacer igual, entiendes, yo confío en los muchachos, yo sé que perdimos la serie, nadie está a hacer igual, yo sé que no va a hacer, Rodney, this was obviously a great run for the Dominican Republic and a great way to finish, what did you learn as your first time manager experience and are we going to see you in four years? Well, I don't know that, that's the first thing, I don't know that, but what did I learn, I learned that the whole process, you know, there is a lot of restrictions on players, we were handcuffed from the beginning with a lot of the players, especially pitching wise, today we try to go with, played over three, we try to go one time through the order and then go with Abreu, didn't work, they ended up scoring the four runs and then we unleashed the guys that we had in the back end, didn't play well, that ball that Julio misplayed into inside the Parker or Little League home run, but again, like I said before, if I had to do it and meanwhile, we are going through the sportivo, televisión dominicana, you mention a new and other way, that this is my responsibility for the derrota, that's not the same, that's not a team, we are all responsible, but I am not. I am not. I am not but I am not, I am not and I have not, I am not, I am not. I am not, I'm not, I am not, I am not. I am not, I am not, I am not. I am not, I am not, I am not, you are not, that is my hicieron la jugada que tenían que jugar la bola que le dio candelario que no pasó la bola de guander fueron muchos patasos pero creo que lo mejor es el que para que no un culpable tú no crees que el hecho de tener tantas super estrellas y yo no voy a decir que eso está mal pero no tiene estrella tú no crees que el hecho de tener tanta super estrellas te obligó a cambiar el line o una y otra y otra vez bueno primero que todo no cambiamos el año una y otra y otra vez yo creo que la parte de este fuente de la situación por la misma entiende lo único que cambiamos fue que si nosotros del primer bate para tratar de maximizar sus turnos en el soto hizo la serie que tuvo que pero vuelvo y te repito los muchachos de julio no tuvo una serie de verdad no tuvo una serie pero yo voy te repito tengo buscar tampoco y yo pero yo esos jugadores que tenemos los jugadores que yo iba a jugar yo soy una persona que me basa en los números en la data y la data me decía que esos eran los jugadores que tenían que jugar de la generación deportiva república dominicana mencionaste ahorita el turno de francisco mejía en el partido contra venezuela hiciste un movimiento por el receptor teniendo solamente dos justificaste tratando de buscar movimiento de venezuela porque entonces en este momento el partido de hoy no usar la misma lógica y tratar de porque es tarde tarde en el juego y va a llegar el turno de los números de nosotros dicen que es el mejor contra todos nosotros jugadores no contra allí ni contra de buscar entonces estábamos tratando de salvarlo para ese momento porque te repito mirándolo desde otro punto de vista sí claro si tú dices bueno en el sector y ni sacar al catcher tú sabes que quédate con un solo catcher es un poquito difícil para mí porque me amara las manos tarde en el juego si estamos bajo para poder hacer un pinche porque el lanzador de venezuela era el derecho marcia y había retirado cuántos bateadores de los consecutivos bien ronny mi nombre es moise gonzález de despertar nacional el otro día cuando puerto rico perdió un partido sentado aquí su manager dijo que se arrepentía de no haber pedido una repetición ahora bien ya que sabemos que pediste la culpa de asumir de la culpa gracias además de perder de qué más tú te arrepientes en el juego porque ese punto nos interesa gracias en el jugada que no pudiste tomar lo que tomaste de ninguna de ninguna vuelvo y te repito pusimos los jugadores que pensamos que íbamos a tener éxito con ellos y las cosas no sucedieron de puerto rico jugó mejor que nosotros y hay que dar el crédito a él pero mi martín rodríguez noticias de sella en la república dominicana consideras esto un gran fracaso un equipo armado no sólo para competir sino para disfrutar la corona sí de mi parte de mi parte si vuelve y vuelve te repito yo asumo todo con toda responsabilidad tú sabes la derrota teníamos los jugadores vuelvo y repito es un poquito difícil cuando tú tienes muchas restricciones con jugadores pero no vamos no vamos a llevar sobre mojado entiendes vuelvo y te repito yo yo asumo la responsabilidad del juego y debe de haber perdido sí muy buenas noches ron y natasha batista de telecentro canal 13 república dominicana en la red de prensa previo al partido estuvimos hablando del sistema se puede decir ajedrez colocas y yo pongo y tú sacas eso era lo que pensé o podríamos pensar que podría ocurrir vino el problema que contratiempo con johnny cueto rápidamente lo montaron y le produjeron carrera porque no venir la sustitución del encuentro si tenia seguramente tan descansado la república dominicana para utilizar hombre a hombre el bullpen no estaba tan descansado pero hay muchas restricciones muchas restricciones aparte de eso fue un ron después vino el hit y el toque pero ya teníamos el hombre listo y trajimos la persona que yo pensé que podía hacer el trabajo también tiene que recordarte el banco que te dio kike hernández que le pasó por encima de la cabeza son cosas que pasan en el juego pero vuelve y te repito nosotros hicimos un plan ejecutamos el plan el plan no se dio el ron de emoción del periódico y durante toda tu carrera como dirigente tú te has caracterizado por ser muy pasivo y hoy lo demostraste otra vez con una banca llena de super estrellas julio rodríguez una mala serie es porque nunca existe el movimiento con él porque no lo bajaste de ahí no obviamente ahora vienen los por qué es porque no no tuviste no tuviste el resultado deseado porque con una banca tan profunda no moviste esa esa banca yo confiaba o confío en los jugadores que nosotros tenemos eran los mejores jugadores para mí en el momento y fue decisión solamente mía de ponerlo ahí saludo por el piquero del periódico el nuevo día del puerto rico en este grupo república dominicana venezuela puerto rico tres potencias del periódico el caribeño usted entiende que estos tres equipos tiene que estar en el mismo en el mismo grupo o separarlos para que no yo creo que el grupo como ésta está bien el grupo como ésta está bien el grupo más competitivo diría yo que hay en el pool del que sale de aquí y casi siempre debe de ser uno de los favoritos a ganar no solamente no quiero señalar jugadores pero si las restricciones fueron bien difícil y salir a jugar de perder muchos jugadores tarde y las restricciones con los jugadores para mí fue bien difícil